como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca porque muy bien estar ahí bonitos y me van a ver en distintas posiciones y vamos a grabar varios vídeos así que poder pero mojado pelo seco es un calor de la madre aquí estamos en the cave en la cueva aquí atrás en la visita del fondo que me dejaron no tengo no tengo poder aquí en mí en mi vivienda así que nada agradecer a toda la gente que se suscribe si no está suscrito acá abajo está el botoncito vamos a las campanitas todos y estamos ahí comunicados también tenemos el apartado comunidad que vamos poniendo todo lo que va pasando el domingo tenemos directo en twitch así que vayan a acompañarnos gracias a la gente que nos sigue por todos por instagram por por todas estas cositas nuevas vamos a ir con un pedido de marcela marcelita querida un tema de charly benavente la canción se llama la cueva del toro vamos a darle y a ver qué hizo el amigo charly ya le hemos hecho una alguna reacción a charly así que vamos a darle tic tac prum bueno el vídeo promete buena calidad ciego de ansiedad van los viajeros grudo tiempo abriga el caminar qué buena voz tiene este pibe qué buenas producciones que hace quiero ver cuántas visualizaciones tiene nada no es que esto es otro que me pone loco vamos a poner un comentario acá infernal hay que apoyar a estos artistas le están metiendo muchísimo hace unas producciones muy buenas se escucha ya ya a nivel auditivo están muy muy bien metido cada todos los instrumentos tiene buen timbre de voz los vídeos están geniales no se entienden esta cosa la verdad que no se entiende así que que pueda vaya a suscribirse a su canal que tiene tres mil suscriptores no puede ser y está haciendo una cosa de calidad escuchen porque está todo muy bien hecho y hay mucho trabajo atrás de eso así que denle valor el vídeo está muy bueno por ahora por lo que se ve y vamos a seguir escuchando la cuba del toro escucha como se escucha la sordina en la caja de la batería el efecto que le mando acá escuchan como suena todo totalmente distorsionado la voz que bueno que estuvo ese recurso escuchan que limpio que viene y como cambia aquí escuchan también las dos guitarras que están a los costados sé que te llevan hacia la voz está todo muy bien pensado porque tiene voz única no tiene apoyo de voz entonces tienen que buscar esas herramientas escuchen como se ensucia la voz acá viene muy limpia escuchen el efecto que le pone acá que bueno que está escuchen los tones de la batería tirada a la derecha izquierda todas las horas rompiendo las olas hasta poder volver a ver el sol la puma y la marea lo están esperando del fondo de la tierra el toro está gritando quiere salir corriendo defender a su pueblo viene a brindar los muertos viene a sembrar respeto hay que ser como si aquí está digamos metiendo dos voces a los costados cuando refuerza la última palabra de la estrofa que está haciendo te vienen las dos acostados a reforzar está muy bueno de hecho y está muy buena la mezcla que hace porque te está haciendo tiene una base de trova este chico pero mezcla muchas cosas del pop mete una coctelera que lo hace muy personal tiene un timbre digamos que resulta en el rango medio no está ni en los agudos ni en los graves su registro entonces lo hace muy cómodo en cualquiera en cualquiera de los registros es bueno lo que digo aquí es una mezcolanza de género bastante grande hasta te diría que hay cosas bastante hechas en los laboratorios porque tienen soniditos que están muy buenos hechos así que tiene mucho mérito lo que está haciendo este chico porque está haciendo una mezcla muy personal me gusta la batería también porque mete tones análogos que están buenos vamos a hacer un bailecito venamente dentro bien adentro está el reproche la cueva lo alberga en soledad no existe ningún alma que lo calme acá ven se van agudos se va bien se viento extremo de su libertad todos los días rápido sonidos esta fiesta ensuciada de voces está muy buena la recusión la cueva suplicidor la escuma y la marea lo están esperando se vea muy bien con esta limpieza el fondo de la tierra el toro está gritando quiere salir corriendo el bajo está haciendo una niña buenísima defenderá su pueblo viene a vengar los muertos viene a sembrar respeto escuchen las dos guitarras de los costados como te tiran acento y 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 para luego despertar y ver la cueva entre mis sueños y mi almohada la puma y la marea lo están esperando del fondo de la tierra acá te das cuenta la base rítmica que tiene esto está atrás siempre en la parte sobre todo del estribo después lo simplifica bastante digamos está muy bien armada la canción y lo que digo mete cosas que te simplifica mucho igual que esa suciedad digamos hace esos efectos ¿no? de suciedad de la voz y luego te la te la te la pones súper limpia con coralidad esos golpes de efecto pegan muy bien en la canción está muy bien armada y me gusta mucho cómo está metida la instrumental porque te 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 lleva todo hacia el centro ¿no? esas dos guitarras entran teclados de los costados que te te arriman todo hacia la voz de él ¿no? que es casi siempre toma única salvo ahí cuando hace esa coralidad el toro está gritando quiere salir corriendo defender a su pueblo defender a su pueblo vengar los muertos hacia tammyistá tábona ¿eh? la puma y la marea no lo están esperando hay que llegar la tiempo acá todo está gritando quiere salir corriendo defender a su pueblo you can tutti decenas ¿ Rhask depende siempre y mezcla mucho la lírica, tiene cosas latinas, una mezcla muy buena, muy personal, el video está buenísimo, no sé dónde está grabado esto, si alguien tiene algún tipo de data que me la dé, dirección de fotografía, Alan la ve, muy bien, muy bueno el lugar y muy buena la fotografía, y también sobre todo la textura del color, me encantó, blanco y negro ese muy bueno, dirección de montaje Charlie Benavente, estaba en todas este, teatro del lago Frutiliar, esto no sé dónde es, me fui a otro vídeo los jaibas un mar de gente, esto después lo vamos a analizar, esto me salió así de una vamos a hacer una doble reacción, así son en este canal, me sale una cosa, me sale otra y la reacción, ahora le prometo que después sale este vídeo, me gustó esto, pinta bien así que nada, este vídeo lo culminamos aquí, gracias Marcela por pedirle a este capo, Charlie Benavente, que ya es amigo del canal, ha subido todas nuestras reacciones a sus redes, así que un tipo que es muy muy querible y muy humilde La Cueva del Toro, la canción, gracias gente, arrivederci ¡Gracias! ¡Gracias!